Se estima que cada perro produce alrededor de 18 kilogramos de heces fecales al mes. Una opción para atacar este problema es el proyecto Hagamos Poposta. ¿Cómo las recolectamos en casa? Nosotros entregamos a las familias una vez que se inscriben dos cubetas con una tapa de sellado hermético, la capacidad es de 19 litros, que es básicamente lo de una cubeta de pintura. Entregamos una cubeta vacía y la otra lleva a serrín. Lo que vamos a hacer es colocar primero una pequeña capa de a serrín en el fondo de la cubeta para evitar que las heces se peguen a la cubeta y posteriormente vamos a ir colocando toda la popó de nuestras mascotas y lo vamos a ir tapando con este a serrín. El a serrín me va a permitir minimizar olores, va a evitar la reproducción de larvitas de moscas, de mosquitos o cualquier agente infeccioso que se pueda desarrollar a través de las heces. Una vez que se llena la cubeta, Hagamos Poposta pasa a tu domicilio por ella y la llevan a un terreno donde se tiene la infraestructura adecuada al que llaman popostero.